Si eres un fiel creyente de la Santa Muerte, seguramente más de una vez te han señalado como satánico, o de ser parte de alguna secta conectada de alguna forma con el crimen. Pues existe la falsa creencia de que solo los criminales son devotos a la Santa Muerte. Pues la niña blanca es aliada de este tipo de actividades y premia a quienes se portan mal. He recibido docenas de comentarios de personas que aseguran lo anterior mencionado. Y es por eso que decidí hacer este video. Hoy, bajo la luz de la luna, te demostraré si la Santa Muerte es aliada de los delincuentes o del mismo Dios Todopoderoso. Tanto local como federal, incluso de otros países, el culto a la niña blanca, como también se le conoce entre sus seguidores a la Santa Muerte, es una amenaza a la seguridad pública. Como autoridades, estamos viendo cada vez más que muchos criminales le están rindiendo culto a nivel local y nacional. Dijo el sargento Oscar Mejía, del departamento de policía de Inglewood y presidente del capítulo en Los Ángeles de la Asociación Nacional Latina de Oficiales de la Paz. No tenemos estadísticas sobre cuántos criminales veneran a la Santa Muerte, pero esta situación es un hecho en nuestras comunidades. Esto agregó Mejía. Según el sargento, policías de Inglewood, que han gateado hogares y vehículos de algunos criminales, se han encontrado en los últimos seis años con estatuas, altares y otros objetos que le rinden tributo a la Santa Muerte. Y aunque rezarle a ella no es ilegal, su veneración es un indicativo de que el sujeto en cuestión tiene nexos con las pandillas, trafica sustancias nocivas para la salud o realiza otras actividades ilícitas. Según el análisis de estas autoridades, la mentalidad de los criminales que creen en la Santa Muerte es muy peligrosa, ya que estos piensan que pueden pasar inadvertidos por la ley mientras intimidan a la comunidad con figuras de la muerte que usan en sus vestiduras y joyería o se las tatúan en sus cuerpos. En su lucha contra la niña blanca, el simposio reunió a más de 500 agentes de la ley para ofrecerles información sobre esta creencia y las indiosincrasias de los individuos que la veneran. Otra figura señalada al mismo grado que la Santa Muerte es la de Malverde, que fue un revolucionario que supuestamente existió durante los años 1900 en Sinaloa, México, que robaba a los ricos para darle a los pobres. Su existencia está en tela de duda entre muchos, pero, sin embargo, ha sido venerado por famosos criminales. Bueno, ya vimos que los gringos creen que la imagen de la Santa Muerte es sinónimo de delincuencia y criminales peligrosos, pero, no es más que un estereotipo que busca discriminar las creencias de los latinos, porque podemos mencionar que muchas sectas y religiones que han usado el nombre de Dios para causar mucho dolor. Cientos de asesinos le rezan a diario a Dios para que no los descubra la justicia. Y recordemos que ante la ley gringa, los criminales deben jurar decir la verdad con una mano en la Biblia. Y no por eso, podemos decir que Dios sea malo, o que sea una figura relacionada con criminales. Recordemos que las raíces de la creencia y devoción a la Santa Muerte, datan de la época prehispánica, donde se le conoce con el nombre de Mictlantecutli y Mictecasíhuatl, como el Dios y la Diosa de la Muerte, la Oscuridad y el Mictlán o Región de los Muertos. Si te interesa conocer más a fondo sobre el Mictlán y el origen prehispánico de la devoción a la Santa Muerte, te invito a ver el video que realicé sobre el tema en este mismo canal. Bien, ya sabemos que la imagen de la Santa Muerte es actualmente muy relacionada con el crimen y actividades delictivas en muchas partes del mundo, y principalmente en los Estados Unidos, pero ¿qué hay de la otra parte, aquella que nos dice que la muerte es aliada de Dios? Israel es uno de los nombres que recibe el Arcángel de la Muerte entre los judíos y musulmanes, y tiene por misión recibir las almas de los muertos y conducirlas para ser juzgadas. Volviendo a las creencias prehispánicas de México, el Mictlán era el lugar donde descansaban los muertos. Todo aquel que muera, tendrá que superar varias pruebas para poder llegar al palacio de los muertos, donde sus almas descansarán por siempre. Estas son pruebas muy duras, como ya lo vimos en el video dedicado solo a este tema. Pero, este no es el único destino que tenían los muertos, pues dependiendo mucho de la manera en que mueran, tendrán un destino diferente. Por ejemplo, aquellos que morían ahogados o alcanzados por un relámpago, eran destinados a descansar en Tlalocan, el paraíso que Tlalocan, Dios de la lluvia, les tenía preparado. Con lo anterior, podemos entender que la muerte realiza el trabajo que Dios le ha asignado, recoger las vidas en la tierra para cruzarlas a un segundo plano, del cual no tenemos gran conocimiento, porque debemos entender que todo lo que sube, cae, todo lo que florece, se marchita, y todo lo que nace, muere. La muerte es parte fundamental del ciclo de la vida, y no debemos verla como algo malo. Si alguna vez has hablado con un cristiano, seguramente te dirá que la muerte está derrotada, porque Jesús ya la venció. Evidentemente, la afirmación de que Cristo ha vencido a la muerte, se refiere a su resurrección. El que estaba muerto, ahora está vivo. Estas palabras, Cristo venció a la muerte, definen la diferencia más importante entre el cristianismo y todas las demás religiones. Ningún otro líder religioso predijo nunca su propia muerte y resurrección, ni basó sus afirmaciones sobre sí mismo y sus enseñanzas en esa predicción, para después cumplir esa promesa, o al menos es lo que nos dice el cristianismo. La resurrección de Jesús, constituye la primera vez en la historia que alguien se levantó de la muerte, para no morir nunca más. Otros que resucitaron finalmente murieron en una segunda ocasión. La resurrección de Jesús fue una verdadera y total derrota a la muerte. Como el santo Hijo de Dios, Jesús venció a la muerte una vez y para siempre, como explicó Pedro. Por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, el Cristo, victorioso y resucitado, dijo, Y el que vivo y estuve muerto, Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Las llaves son un símbolo de autoridad. Jesús es soberano sobre la muerte. Su conquista sobre la muerte fue permanentemente eterna. Pero la Biblia nos dice que Jesús estuvo muerto tres días. Y entonces, si venció a la muerte, ¿Dónde estuvo esos tres días? Un pasaje clave en la discusión sobre dónde estuvo Jesús durante los tres días, entre su muerte y la resurrección. Es primera de Pedro 3.18-19 que dice, Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. La palabra espíritu se refiere al espíritu de Cristo. En contraste, es su carne y su espíritu, y no entre la carne de Cristo y el Espíritu Santo. La carne de Cristo murió, pero su espíritu permaneció vivo. El cuerpo de Jesús estaba en el sepulcro, por supuesto, pero su espíritu, habiendo partido en el momento de su muerte, estuvo en otro lugar durante esos tres días. ¿Dónde estaban estos espíritus encarcelados con los que Jesús habló entre su muerte y resurrección? En ningún lugar de la Biblia se nos dice que Jesús visitó el infierno, aunque muchos estudiosos han llegado a esa conclusión. Recordemos que la Biblia tiene cientos de errores de traducción que le dan un significado completamente diferente al que se escribió originalmente. Volviendo al tema de la resurrección de Cristo, ¿de verdad es Jesús el único que ha podido regresar de la muerte para nunca más volver a morir? Veámoslo. ¿Te suena el nombre de Quetzalcóatl? Si es así, seguramente se debe a que eres mexicano, o por lo menos, tienes conocimientos básicos sobre las culturas prehispánicas de este bello país. Quetzalcóatl es uno de los dioses más importantes de la cultura mesoamericana, a veces considerado como la principal divinidad del Panteón Mexica. Es la deidad náhuatl de la vida, la luz, la fertilidad, la civilización y el conocimiento. En ocasiones, también señor de los vientos y regidor del oeste. Es asimismo el tercer descatlipoca asociado al color blanco. ¿Pero qué tiene que ver Quetzalcóatl con la muerte y la resurrección? Pues verás, Quetzalcóatl tiene una leyenda que cuenta cómo pereció a manos de Mictlantecutli y como parte de una cruel venganza de su hermano descatlipoca. Pero misteriosamente, al tratarse de una gran deidad principal, Quetzalcóatl resucitó al tercer día y con ello pudo salvar a la humanidad. ¿Te suena conocida esta historia, verdad? Sí, hay quienes creen que Jesús y Quetzalcóatl son la misma deidad adorada en diferentes puntos del tiempo y del espacio. Esta leyenda de Quetzalcóatl es muy interesante y necesitaré un par de videos para contarla con lujo de detalle. Por lo cual, en cuanto este video llegue a 5.000 vistas, subiré la primer parte de la leyenda de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Si bien, no podemos saber con certeza si Jesús y Quetzalcóatl son la misma deidad, al menos podemos decir que Jesús no ha sido la única deidad que ha regresado de la muerte. Ahora, el tema principal de este video es el de mostrar o desmentir a la Santa Muerte como aliada del crimen o de Dios y llegó el momento de hacerlo contestando algunas preguntas. ¿La Santa Muerte cumplirá todo lo que le pidas? No es así de sencillo. Todo en esta vida tiene un precio. Y si bien es cierto que la niña blanca te puede dar lo que le pidas, también es cierto que te cobrará en la misma medida de lo que pidas. Si quieres hacerle daño a alguien, te ayudará, pero la factura que pagarás será del mismo precio. Si pides que la niña blanca te ayude a progresar, conseguir un buen trabajo, curar la enfermedad de alguien o simplemente le pides que te proteja, te aseguro que no deberás ofrecer nada a cambio, más que tu fe y devoción para que la Santa Muerte escuche tus plegarias. Entonces, ¿la Santa Muerte sí es mala? No, la maldad es parte del ser humano y una extensión de nuestros deseos. La Santa Muerte te dará lo que pidas y si pides algo malo no significa que ella sea mala, pero sí significa que tú eres malo. ¿La Santa Muerte trabaja para Dios? Claro, la niña blanca tiene uno de los trabajos más difíciles y Dios la asignó a ella para cumplirlo. Pero Dios sigue siendo la fuerza fundamental mayor que está por encima de todo entendimiento. ¿Por qué la iglesia está en contra del culto a la niña blanca? La iglesia está en contra de la Santa Muerte porque desde un inicio quiso erradicar a todas las deidades de nuestras culturas prehispánicas, sin mencionar el tabú que tienen hacia la muerte donde su cultura no la ve como algo natural, sino como un episodio de tristeza y dolor. si eres fiel creyente de la Santa Muerte solo porque estás involucrado en actividades delictivas y buscas que te proteja, te pido rectifiques tu pensamiento y hagas conciencia para cambiar. Personas como tú le dan mala imagen a la niña blanca y manchan una hermosa parte de la cultura de México. No, la niña blanca no está para proteger criminales, ella está cumpliendo un trabajo muy importante en este mundo y aún así escucha nuestras plegarias para tratar de ayudarnos. Como ya lo he mencionado en varios videos, te quiero pedir que nunca prometas algo que no cumplirás y tampoco hagas peticiones que dañen a otras personas. Habla con la santa, ella te escuchará y te aseguro que te ayudará sin que le prometas nada. Ofrécele un vaso de agua, una manzana, un dulce o una oración y ella cuidará de ti y de tus seres amados hasta el momento de partir. si el video te gustó deja tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y deja activa la campana de notificaciones. Si tienes alguna pregunta sobre la santa muerte y está en mis manos poder contestarla de manera correcta, te aseguro que lo haré, solo debes dejarla en la caja de comentarios. Que el velo de la santa muerte te proteja bajo la luz de la luna.